Don Wilber, ¿qué tipo de capacitaciones históricamente ha brindado el INAH con este programa de acciones móviles? Me pregunto, por ejemplo, en zonas rurales, ¿cuáles son las capacitaciones que normalmente le solicitan? Bueno, es una gran variedad de capacitaciones. Normalmente las más comunes son en la parte agrícola. Sin embargo, también damos capacitación en la parte de comercio y servicios. Por ejemplo, los cursos en el área de servicios clientes, en el área dentro del turismo. Damos también en el área de ingresos, por ejemplo. Y hemos ido incorporando necesidades en sistemas puntuales, por ejemplo, en el área del turismo, que es una de las que más se está apoyando en la institución. Pero en fin, no podemos decir que solamente en un área de capacitación, no, porque es muy variado. Como le digo, el INAH lo que hace es que trata de adaptar, de acuerdo a cada solicitud, la forma más adecuada de poder satisfacer una necesidad de capacitación. Quisiera preguntarle también, tengo entendido que acciones móviles tiene un énfasis especial en los dos cantones en los que ahorita no hay un centro físico, por decirlo de alguna manera, del INAH. Bueno, en este momento no tenemos centros de formación en el Cantón de Corredores y en el Cantón de Buenos Aires, pero que estamos dando énfasis precisamente a estos dos cantones. Entonces, ahí precisamente estamos programando una serie de ejercicios de capacitación que nos han solicitado diversas organizaciones laborales, nos han solicitado principalmente grupos de mujeres, que nos han solicitado asociaciones de desarrollo, instituciones públicas y privadas también. En fin, realmente es una atención tanto multisectorial, que es de diversos sectores, mientras que apoyamos nosotros, como de diversos tipos de organizaciones. Y además también, debo decir que apoyamos también necesidades individuales, porque si usted tiene una necesidad individual en la cual requiere reforzar los conocimientos o requiere un oficio que usted conoce y tiene toda la experiencia, pero que no tiene el respaldo de un título, nosotros nos hace esa solicitud y nosotros con usted también podemos ir y aprenderlo, valoramos esos conocimientos y si cumple con lo que ya está establecido para ese tipo de capacitación, podemos certificar ese conocimiento a través de una modalidad que se llama certificación profesional.